Bueno, yo soy Matías Poblete, soy chileno, tengo 28 años. En este momento tengo una empresa de surf trip que se llama Tío Peco Chile Surf y aparte estoy estudiando en la Universidad Católica Gestión Empresarial. Es mi primer semestre en una carrera que dura dos años y medio y después de eso pretendo ya tener la empresa completamente compuesta, armada para poder entregar servicio a las personas.